Mi pequeñita luz, con su resplandor, la dejaré brillar a mi alrededor. Nuestro mundo necesita de una luz, diferente o más potente que el sol, que apague la oscuridad, que pueda alumbrar a la gente en todo lugar. Por eso, seamos chispas radiantes, de luz muy brillantes, capaces de iluminar. Regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. Que en la escuela, en el parque, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar. Explicar que el secreto que enciende mi luz es mi amigo Jesús. Al principio, en la antigua creación, lo primero que Dios hizo fue la luz. Él sabe que el esencial, va en primer lugar, lo importante antes que lo demás. Por eso, seamos chispas radiantes, de luz muy brillantes, capaces de iluminar. Regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. En la escuela, en la escuela, en el parque, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar. Explicar que el secreto que enciende mi luz es mi amigo Jesús. Hay un libro donde cuenta que la luz, verdadera, viene de nuestro Jesús. Él brilla a través de mí, alumna mi existir, reflejándose en mi vivir. Por eso, seamos chispas radiantes, de luz muy brillantes, capaces de iluminar. En la escuela, en la escuela, en la escuela, en el parque, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar. Explicar que el secreto que enciende mi luz es mi amigo Jesús. Cuidaré que mi luz no se apague jamás, brillará, brillará, brillará. Medivin a mi luz no se apague jamás, brillará, brillará, brillará. Medivin a mi luz no se apague jamás, brillará. La escuela, mirá que mi luz no se apague jamás, brillará. Gracias.